¿Qué es la participación de la primera vuelta presidencial? ¿Qué es la participación de la primera vuelta presidencial? ¿Qué es la participación de la primera vuelta presidencial? ¿Qué termina de alguna manera expresándose en estas dos candidaturas que pasan la segunda vuelta? También tenemos que finalmente las encuestas no se equivocaron y lograron anticipar o simplemente cooperaron en que la ola que se instala de poderización artificial finalmente se diese en la realidad. Con lo concreto es que tenemos una polarización real, pero eso tiene algunos elementos de contenido importantes de considerar. Y lo último es que tenemos en definitiva una segunda vuelta que pareciera detener el país porque para algunas minorías dentro de las candidaturas de Boris y de José Antonio Kass, esto significa un déjà vu hacia el siglo XX. Un déjà vu para algunos del pinochetismo, un déjà vu para otros del allandismo. Y eso, sin lugar a dudas, va a marcar parte del debate político que vamos a tener en las próximas tres semanas. Esto también significa que en términos concretos vamos a tener que entender que esta polarización no es igual para muchos de nosotros que lo que pasaba en el siglo XX, años 70, 80, incluso 90. Hoy día hay una idea de que el futuro también se puede construir. El tema está en que ya no se va a tratar de cuál programa es mejor o no, sino que se va a tratar de qué visión ideológica va a predominar. Y eso nos deja en una perspectiva de corto plazo, nos deja en una perspectiva de que el electorado va a tener que elegir frente a figuras donde, en el caso de Gabriel Boric, la ex-concertación aparece robando a Gabriel Boric, donde aparecen una serie de líderes desde Ricardo Lago, pasando incluso por Bachelet, la presidenta del Colegio Médico, etc., que van a obligar a Boric a demostrar si tiene capacidad o no de manejarse con todo sello y además con el Partido Comunista. Ahí el gran tema es el Partido Comunista, un Partido Comunista que logra sacar dos senadores, pero no sale como Guillermo Tellier, el presidente del partido. A mí probablemente eso va a traer más de alguna consecuencia, pero el Partido Comunista ya se instala, digamos, definitivamente en el Senado, cosa que no había podido hacer en todos los comienzos anteriores. También hay una distribución paritaria en el Congreso, que va a obligar a cualquiera de los dos que gane a generar una capacidad de negociación quizás nunca antes vista, pero donde viene o tiene que dar respuesta a un legado que empieza con Bachelet II, se instala ya definitivamente con Piñera II en términos de que las decisiones presidenciales se tomen entre cuatro paredes en la oficina del jefe de Estado o jefa de Estado. Y acá ahora se requiere volver a instalar una capacidad de negociación con el Congreso y con una cantidad de actores políticos para poder alinear al Estado y alinear a una serie de otras instituciones. Luego, otro elemento interesante de este proceso de ideologización, que es una ideologización pragmática, es una polarización donde se está viendo quién ofrece y da certezas de mayores resultados y de mejores resultados. En esa perspectiva, entonces, lo que está en juego para cada uno de los candidatos es si acaso pueden instalar credibilidad, confianza y empatía de manera que pueda convocar a los votantes que le faltan para ganar en esta primera vuelta. Si logra esos tres elementos, confianza, credibilidad y empatía, sin lugar a dudas, va a tener una mejor performance para esa segunda vuelta. Y ya que mencionamos performance, nuestra política ha quedado reducida a corto plazo. Un corto plazo que nos va a costar, sin lugar a dudas, mucho de luego superar. Porque sucede que el mundo va avanzando muy raudamente a lo que es la nueva plataforma del proceso de globalización, marcado por la Cuarta Revolución Industrial, marcado por el cambio en los procesos productivos, marcado por las necesidades a nivel mundial, tanto de la ciudadanía como de las empresas, las multinacionales, la industria, y también por lo que significa el conflicto entre China y Estados Unidos. Todo este tema internacional lo vamos a abordar en una próxima columna, pero hoy día también debemos decir que nosotros estamos en la estación mirando cómo el tren del futuro va avanzando hacia adelante. Es importante entonces entender que hoy día, cuando ha terminado esta primera vuelta y nos enfrentamos a la segunda, y dentro de este pragmatismo estamos en un desafío ético. Necesitamos que los candidatos realmente no solamente transformen esto en una pugna por quien llega al poder, porque lo contrario se va a dejar de lado el imperativo ético del bien común. Acá necesitamos que el candidato Boris o el candidato Kass, si llegan al poder, nos aseguren a todos que vamos a tener un acceso a un mejor bien común. Y eso significa participación y eso implica dejar de lado esa idea de que esto se está jugando solamente entre ser conservador o tener el cambio. Acá se requiere cambio y transformación, capacidad de adaptación, flexibilidad, empatía, credibilidad y confianza. Esos son los elementos que van a estar presentes para esta segunda vuelta. Usted, digamos, reflexione, piense, infórmese, pero sin lugar a dudas, la responsabilidad de esta segunda vuelta nos compete a todos nosotros. Que estén muy bien.